Entre las extensiones que puedo asociar a mi cuenta, está WebPaint. Esta extensión me permite dibujar. Puedo subrayar, puedo marcar. Puedo utilizar que haya menos transparencia, que el tamaño sea más pequeño. También puedo escribir. En cualquier momento puedo borrar. Puedo crear áreas. Y rellenarlas de algún color. Para cambiar de color, puedo hacerlo utilizando esta paleta. Y también para cambiar de color, puedo utilizar este pequeño gotero, haciendo clic en cualquier color. Finalmente puedo hacer una foto de la imagen. La puedo descargar. Y la guardaré como JPG. Y finalmente puedo eliminar todo y abandonar la extensión. Vamos a escribir. Vamos a escribir. Y aquí vamos a escribir. Gracias por ver el video.